Sabemos que a los que aman a Dios, todo les sirve para el bien. A los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. Vean mis hermanos y diles, el Señor ha resucitado de entre los muertos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. María, no llores más. El Señor ha resucitado de entre los muertos. María vino a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Dios, auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María vino a anunciar a los discípulos que había visto al Señor. ¡Aleluya! Unidos, hermanos, a las mujeres santas, aclamemos a Jesús, nuestro Salvador, y supliquemosle diciendo, ¡Ven, Señor Jesús! Señor Jesús, que perdonaste a la mujer pecadora sus muchos pecados, porque tenía mucho amor. Perdónanos también a nosotros, porque hemos pecado mucho. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que fuiste asistido en tu misión evangélica por mujeres piadosas, haz que también nosotros seamos fieles en nuestra misión apostólica. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, a quien María escuchaba y Marta servía, concédenos servirte siempre con fe y amor. Ven, Señor Jesús. Señor Jesús, que llamaste hermano, hermana y madre a todos los que cumplen tu voluntad, haz que todos nosotros la cumplamos siempre de palabra y de obra. Ven, Señor Jesús. Pedimos que la luz de Cristo nos ilumine a nosotros y a todos los hombres del mundo para que haya paz, por la salud, necesidades y buenas intenciones del Papa Francisco, por el fin de la pandemia del COVID-19, por los científicos que encuentren la cura, por los doctores y personal de los hospitales, pronta recuperación de todos los enfermos, en especial los del COVID-19, por la unión de las familias y por las personas que viven solas. Ven, Señor Jesús. Víbranos del mal. Amén. Dios nuestro, que te hiciste que Santa María Magdalena fuese la primera en recibir de tu Hijo unigénito la misión de anunciar el gozo pascual, concédenos, por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, debemos a conocer a Cristo resucitado y merezcamos contemplarlo, luego reinando en tu gloria, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.